Por fin empezar a dar notas de viajes que se van por hacer y no de contar la malaria, las cosas que no se podían hacer, que estábamos suspendidos, que nuestras actividades... Y el turismo volvió y volvió a full. Lo cual creo que prácticamente tiene muchas cosas para analizar. Uno, la cantidad de gente que durante tanto tiempo estuvo en su casa encerrada, sin salir, sin hacer un viaje, sin hacer una salida turística, y hoy poder empezar a hacer turismo con normalidad. Estamos yendo hacia eso, un turismo 100% normal. En feriado de octubre explotó. Y así va a ser en la temporada de verano, ya lo estamos viendo. Son muchas cosas que también se suman a esta situación de que la gente quiere viajar. Eso es el sistema de previaje, que es histórico para nosotros, que podamos tener un previaje que se aplique a los meses de diciembre, enero y febrero. En realidad, a todo el año 2022. Que prácticamente significa que la gente que te compra un viaje va a tener acceso a la devolución del 50% del costo del viaje que va a abonar. ¿Eso es para quienes efectúen la operación comercial mediante una agencia de turismo? Sí, las agencias de viaje estamos capacitadas para poder encerrar en un paquete transporte, alojamiento, comidas, excursiones. También podés hacerlo si vos compras solamente hotelería. Y la parte de comedores ya tiene una limitación. O la parte de transportación de línea regular tiene una limitación. A través de las agencias no hay una limitación. Sí, el tope máximo de compra de cada persona mayor de 18 años, que es 200.000 pesos como compra y un acceso al crédito de hasta 100.000 pesos, que sería el 50%. Y la nueva información que hace ya un tiempo empezó a correr después de las elecciones es que para el caso de los jubilados, que son jubilados nacionales, acceden a un crédito del 70%. ¿Esto se lo devuelven de qué manera? Mirá, cuando una persona compra un viaje de turismo, lo que tiene que hacer para poder acceder al previaje es crearse, yo digo siempre, si son abuelos, ayúdense con los hijos o los nietos, ¿no? Pero cualquier persona que maneja un teléfono o internet tiene que crearse una cuenta en Mi Argentina. La verdad que la cuenta Mi Argentina no tiene nada raro más que nuestra propia información. O sea, que... Y la vamos a tener todos en el futuro, por lo que uno avizora, porque dice qué auto puedo manejar, si estoy vacunado, digamos, son cosas de información general a las que puedo acceder. Luego de crearme Mi Argentina, entro en la página de Previaje, que es una página oficial, que es previaje.org.ar, y como ya me creé la cuenta Mi Argentina, una de las opciones que da es ingresar con Mi Argentina. Entonces, cuando vos ingresás con tu Quill y tu clave de Mi Argentina, el 70, 80% del previaje ya está completo. Lo único que tenés que hacer es decir cómo querés cobrar el crédito por si vas a comprar un viaje. Y te das tres opciones. Nosotros somos muy simples y tratamos de que la gente no se confunda. De las tres, la del medio, la segunda opción es la mejor, que es pedir el crédito en una tarjeta de crédito del Banco Nación. Cuando a veces uno escucha tarjeta de crédito, dice, bueno, pero tenés que tener cuenta. No, es una tarjeta de crédito, te va a cobrar resumen. No, no es nada de eso. Puedo no tener cuenta en un banco, puedo no operar con bancos, pero a mí me va a llegar una tarjeta de crédito a mi domicilio del Banco Nación, que es Mastercard, y que cuando comienza mi viaje se carga con el 50% del monto que yo gasté. ¿Sí? Del monto que yo, del turismo que yo compré. A ver, para ser claros, compré un turismo por 100.000 pesos, pido en previaje que me llegue la tarjeta, la tarjeta me llega, ya de hecho hoy a San Carlos y en Santa Fe están repartiendo tarjetas previaje, correo argentino. La tarjeta no tiene costo de resumen, no tiene intereses, no puedo financiar con la tarjeta, pero sí el día que comienza mi viaje me va a cargar, si gasté 100.000, 50.000 pesos y lo voy a gastar. En la alfajorería para traerme alfajores de regalo, en la vinería para comprarme vinos, en el comedor porque compré un viaje con media pensión, entonces todo el mundo, todos los comerciantes, vamos a estar adheridos a previaje. Va a haber más de casi 15 millones de tarjetas previaje circulando por el país, así que vos imagínate qué tonto sería el comerciante que no se adhiere previaje. De hecho, si no gasté esos 50.000 pesos y me quedaron 20.000, o me quedaron 40.000 porque el viaje tenía pensión completa y no tenía nada para gastar. Cuando vengo acá, voy a un comedor, la paso en previaje, voy a una estación de servicio, la paso en previaje y combustible, lo que sea. Uno le puede efectuar la compra en su comercio de cercanía. Exactamente. Así va. Marcilo, me decías, la temporada pinta muy bien. Sí. ¿Destinos que ya son una clave de éxito, cuáles? Y que van a volver a tomar una ventaja muy importante por el hecho de lo que no se pudo hacer el año pasado, ya te digo que Costa Atlántica con Mar del Plata, vamos a tener un Mar del Plata bárbaro con teatros, igual que Carlos Paz. Para los más jóvenes, toda la zona de Costa, que se va a trabajar mucho, ya se está trabajando mucho. Carlos Paz y gente que le gusta Valle de Punilla, como La Falda, la gente que elige Mendoza. En realidad vamos a tener un panorama bastante distribuido y muy completo en todo el país. Mendoza, San Rafael, por distintas actividades que se prestan en cada lugar. El norte argentino, porque hay gente que quiere todavía aprovechar a poder hacer... Hay gente que, y todos los años cuando llega el verano, hablo lo mismo. Norte argentino, me voy a ir a Sara, el norte. No, te vas a hacer si vas a ir a tomar vacaciones en Santiago del Estero, yo tampoco lo haría. Ahora, si piso salta, acordate que de salta a la noche te vas a tener que poner un pullover y de ahí para arriba lo mismo. Vas a tener mañanas y noches frescas y al mediodía vas a estar así. Y nosotros, acostumbrados al calor santafesino, que somos 4x4, estamos bárbaros. O sea que el norte también va a funcionar muy bien. ¿Y los precios? Porque digo, no podemos tener precios de referencia del año pasado. No, pero... Deberíamos retrotraernos hace dos años. Pero ya los hoteleros ya dieron precios, ya se hizo cálculo sobre comidas. Creo que están muy buenos los precios, los planes de turismo están entre los... Estamos hablando de planes que, por ejemplo, de programas de 3 noches, 4 noches, alrededor de los 25, 30 mil pesos, programas más pesaditos que pueden ser de 7 noches, no llegás a 40 mil. ¿Son hotelería? No, no, transporte, alojamiento, comidas, todo. Es un programa completo que puede... La mayoría de los casos con media pensión. Porque nosotros sabemos que la gente por ahí aprovecha para hacer excursiones y si le pones pensión completa se pierden algunas excursiones. Algunas personas que estuvieron viajando de manera particular nos decían, en este último fin de semana, la comida está a un precio sumamente accesible, los comercios también tienen precios accesibles. Ahora los hoteles están un poco más salados de lo que uno cree. Sí, mirá, a ver, yo te voy a decir lo bueno que es viajar en turismo en grupo, porque a veces el que compra un hotel en forma individual es donde el hotelero hace la diferencia. Al que va en auto tiene una tarifa, la tarifa que nosotros normalmente en turismo le llamamos RAC, que es la tarifa de escritorio. Cuando uno se encuentra esa tarifa de mostrador, es una tarifa que de pronto paga 2.500 y nosotros que vamos en grupo pagamos 1.800. Entonces esa es la diferencia que a veces no se nota cuando se viaja en turismo y porque además vos tenés que subirte a un auto y hacer un costo por 2, por 3 o por 4 y nosotros hacemos un costo ahora, gracias a Dios, por 50 porque nos han abierto el cupo de los coches de turismo. Y con el aliciente de los sancarlinos de que tal vez haya una salida desde aquí, desde la propia ciudad de San Carlos. Absolutamente. Ya la semana que viene vamos a tener, porque estamos haciendo toda la distribución de transportación, vamos a tener salidas a cada destino que van a estar saliendo especialmente desde San Carlos. Así que no se van a tener que mover más que de la puerta de la casa. Bueno, así que efectúan las consultas con alguna de las dos referentes que tenés aquí. Sí, Laura, Ulino, Beatriz, Dalasta, son nuestros referentes siempre acá, son maravillosas, atienden muy bien, siempre informan bárbaro y bueno, nos hacen el puente para que la gente que quiera nos pueda comprar algún destino en Santa Fe. Bien.